Si quieres apoyar a nuestro canal, únete y hazte miembro de Canarias Noticias. Solo tienes que unirte y con tu pequeña aportación contribuirás a colaborar con nosotros. Como he dicho en el vídeo anterior, ahora vamos a hablar del gobierno de España. Vamos a ver, que Marruecos no es un país amigo, ya lo hemos venido diciendo en multitud de ocasiones. Es enemigo de España, pero es nuestro vecino. Sé que el gobierno de España tiene un problema importante desde el punto de vista de las relaciones exteriores, porque Marruecos es nuestro vecino directo. Tenemos o podemos tener un conflicto con Marruecos por Ceuta, por Melilla, por Canarias, y lo que arrastramos del antiguo Sahara español, que Marruecos ya se ha anexionado y que nosotros andamos en posición dubitativa diciendo que lo que diga la ONU. La ONU no dice nada, porque también está en la misma situación, porque nada puede decir. Estados Unidos apoya Marruecos, Rusia apoya Argelia. ¿Cuál es el problema que tiene España? El problema que tiene España es que Argelia es el principal suministrador del gas que consume España. Me imagino que ya lo sabrán. Que Brahim Gali entra en España por el aeropuerto de Zaragoza en un avión de la presidencia del gobierno de Argelia, que entra con una identidad falsa documentada por el gobierno de Argelia, que lo llevan a un hospital de Logroño, es que hay que ser muy torpes, porque si lo que quieren atender es a Brahim Gali, lo que no puede ser es ir a un hospital, aunque sea pequeñito, de una ciudad pequeñita como Logroño, porque se va a saber a un hospital militar si es que quedan hospitales militares. Lo cierto es que cuando Marruecos toma la decisión, como la que tomó ayer de decirle a España esto tiene consecuencias, uno lo puede entender desde el punto de vista no del frente polisario. El problema aquí, como simplistamente están hablando los medios en Madrid, están diciendo no, es que Brahim Gali es del polisario, el polisario está en guerra con Marruecos. Marruecos tiene una población de 37 millones de personas. Los saharauis que están en Tindú son algo más de 250.000. El problema no lo tiene Marruecos con el polisario. Marruecos ha hecho lo que ha hecho porque el problema lo tiene con Argelia. Con Argelia, que es un país enorme, prácticamente todo es cierto, que es el que le puede hacer daño a Marruecos. Pero, repito, lo de siempre, Argelia con Rusia, Marruecos con Estados Unidos y en el medio España. Marruecos, ¿por qué se ha cabreado de la forma que se ha cabreado? No por el polisario. Este tipo no les importa nada a los marroquíes. Sí les importa a los marroquíes la utilización que ha hecho Argelia de Darén Gali y cómo el gobierno español ha respondido ante esa situación. Cuando España tiene la tesitura de guardar un equilibrio entre dos fuerzas en el norte de África que se odian a muerte, lo que tiene que tratar es de manejar desde el punto de vista de la política exterior y de la diplomacia una situación que puede ser conflictiva para España, como se ha demostrado. Por lo tanto, no podemos tener a una sopenca inútil como la que tenemos González Laya al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero, tampoco podemos tener a quien lo ha puesto ahí, que es también un inútil narcisista como Pedro Sánchez. El gobierno de España es un puro desastre. No hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. No hay forma de poder decir, este gobierno ha hecho algo bien. Nada bien. Nada de nada. Y así lo recibieron en Ceuta a Pedro Sánchez como lo recibieron. Que eran apenas 200 personas. Pero que es el sentir general. Y que Pedro Sánchez tendría que saberlo. De ahí la estrepitosa derrota en Madrid del Partido Socialista. Aquí no vale, como dice el señor Errejón, no, es que el rey de Marruecos... No, no. Aquí lo que hay que tener es ser un país fuerte. Primero, tener un ejército fuerte. Menos mal que Pedro Sánchez no le dio por mandar a la unidad de élite que tiene el ejército español, debe ser la única que tenemos, de intervención rápida, que la tenemos, para una situación de conflicto con Marruecos directo con su ejército. Si hubiese un conflicto bélico, quien iba a actuar ahí de inmediato es esa unidad de élite. España tiene más aviones y más barcos que Marruecos. Pero tiene menos ejército terrestre que Marruecos. De modo que si Marruecos estuviera en una operación de invadir por tierra a Ceuta Melilla, lo tendría muy fácil. Otra cosa es después las consecuencias que podría tener porque la aviación española simplemente, si Estados Unidos no interviene, simplemente haría tierra rasa en Marruecos. Pero eso es otra historia en la que no me quiero meter. En lo que me quiero meter es en las políticas del gobierno de España que son incapaces de entender que esos dos países, Argelia y Marruecos, Marruecos y Argelia, se odian a muerte que tienen un conflicto serio. Los argelinos meten por delante al polisario porque Argel, a través del polisario, siempre ha querido tener una salida al Atlántico por el antiguo sájaro occidental español. Y en medio estamos los canarios. Que menos mal que está el agua por medio. Porque, claro, se han metido a 10.000 personas en Ceuta en una población de 80.000. Como han dicho muchos periodistas a lo largo del día, sería como meter a 600.000 personas en Madrid de un golpe. Recorriendo las calles sin tener oficio ni beneficio. De modo que, aunque Pedro Sánchez se enfade mucho diciéndole en el control al gobierno que se ha hecho en el día de hoy miércoles, a Pablo Casado, que usted lo que quiere es derribar el gobierno, sí, había que echarte a patadas. Porque cada vez que el Partido Socialista ha gobernado, nos ha metido en un lío. Zapatero, con Estados Unidos, porque no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos, como se hace formalmente. Y este, con el régimen bolivariano de Caracas, Los Castro, Bolivia, el señor Morales, en fin, toda esa patulea narcotraficante que está en Sudamérica. Y eso no puede seguir así. El otro día veíamos a la ministra de Trabajo, toda de punta en blanco, porque yo he vestido absolutamente de blanco, hablando de que Biden va a copiar, fíjense lo que dijo, las políticas de trabajo de España. Madre mía, cómo estarán de mal estos tíos y estas tías para hablar de eso. Biden va a copiar las políticas, porque claro, España lo hace muy bien, somos referente mundial. Pero, ¿qué se habrán creído estos toletes? Biden no ha llamado a Pedro Sánchez todavía, que se supone que es un socio preferente dentro de la organización del Atlántico Norte. La OTAN no lo ha llamado todavía. Y además se ha posicionado indirectamente, no directamente, con Marruecos. Y además, Estados Unidos tiene base en España, tres grandes bases. Y todavía no se ha adicionado a llamar a Pedro Sánchez, porque sabe que con Pedro Sánchez no hay nada que rascar. Hemos renunciado a unas políticas occidentales liberales por apoyar a la gente que apoya a Pablo Iglesias y Podemos, estados narcotraficantes de Sudamérica. Y por eso nos va como nos va. ¿A Marruecos hay que parar en los pies? Sí. Y decirle, mira, ha cerrado fronteras, de acuerdo. Y van a permanecer cerrados. Y nos sentaremos a hablar, si quieres, en igualdad de condiciones, pero con el respeto mutuo. Desde el momento que sigas con tus políticas de chantaje de mandar inmigrantes a las costas de Andalucía, a Ceuta, Melilla o a Canarias, se acabó la historia. Se acabó la historia. Y la gente dice en Madrid, ¡Oh, pero es que vamos a hacer ahora sin el apoyo de Marruecos contra la yihad islámica porque nos dan información! ¿Pero qué dicen, hombre? Recuerden los atentados de Madrid, que no fue la yihad islámica. Montañas y desiertos cercanos. A Marruecos hay que ponerlo en su sitio y tratarlo como un país socio de España. Pero de chantaje, nada de nada. Y desde luego, para esto que estoy diciendo, el gobierno de Pedro Sánchez no sirve. Hay que sacarlo de ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.